Bienvenidos de nuevo a Sportfishing Cartagena, estamos en un nuevo resumen en esta jornada embarcados con Pedro Novocor, un gran amigo y un gran pescador, como no puede ser de otra forma. En pantalla hemos visto a Ignacio, un compañero más y a José que lo vamos a ver enseguida. Y como siempre, lo primero, las marías. ¿Quiénes son las marías? Estos serranos que no hay manera de evitarlos. Y eso, que las picadas estaban escasa, escasa, escasa. Pero tanto y sin tirantel y rubé, finalmente empezaron a comer las piezas a 2 de las 10 y 11 de la mañana cuando el viento paró. Marea ninguna, un espectáculo pescado de 140-130 metros de agua, prácticamente a plomo. Fijaros que anchura tiene esta embarcación, vaya pasillo. Un espectáculo y totalmente recomendable para el que esté buscando un tipo de embarcación grande que lleve los pasillos a los lados. La verdad es que es muy, muy cómodo. Ya estáis viendo ahora los errores. ¿Para qué? Para que me dejéis en los comentarios lo que opináis. Llevamos pelos finos. He estado pescando muy finos y fijaros lo que nos cuesta partir o intentar sacar nuestros señuelos. Increíble estas líneas lo que son capaces de aguantar. Ya sabéis que yo les tiro a muerte y es que no puedo, es que es increíble lo que aguanta. Esta es la caña de Slow, que aunque vaya montada más gruesa que la de Style Rubber, pero fijaros que les tiro que me timbla hasta el brazo y no hay manera de que parta. Para lo que os gustan ver estas cosillas, a ver si me dejáis y acertáis que línea llevo en la caña de Style Rubber. Alguna vez lo habéis visto en algún vídeo tutorial y en algún vídeo de Style Rubber, pero fijaros es que el trenzado prácticamente se sale de la línea de la anilla rozando la caña. Fijaros lo que aguanta esto. Y ahora vemos al amigo Pedro entrando en calor. Seguidamente el amigo Ignacio y el amigo Soto entrando en calor. De menudo fresquito pasamos esta jornada a primera hora. Después pasamos mucho calor. Y ya os dejo con las picadas. Se lo voy a meter, pero porque eres tú. Muchas gracias, muchas gracias. Es un detallazo, por mi parte. Yo es que cuando el salabre y la caña, me la toco en el abrigurí, pero la tomo muy mal. Pues es que a lo mejor no sea un pargo, pero un pescado. Un pescado. Un pescado decente, ¿no? ¿Dónde lo tenía? ¿En Cartagena o qué? La de ese de ahí. Mira por abajo. Camoteado, pero a ver que no se lo ve. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Artillo, ahí está Artillo. Están iguales. Sí, señor. Ahí está. Tío, que era un parquito bonito. ¿Qué me hiciste un parinero? Hombre, por Dios, por Dios, por Dios. La rata nunca falla, tío, como se suele decir. Ahí está. Olé, olé, olé. Muy bonito. Ya se ha entrenado. Un kilo, doscientos por ahí, más o menos. Olé, por ahí, sí, sí. Muy bueno. Olé, olé, olé. Muy bueno. Pedro. ¿Qué le has puesto? Lávalo, Andrés. Uy, uy, vaya, uy, vaya. A lo mejor como el de Pedro. Eh, 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 tírale. Ya está bien, otro, por favor. Ya está bien otro, ¿no? Se quedó bueno. Se quedó bueno. Sin calamar. Él lleva otro, ¿eh? Sí, sí. ¡Qué contentiva te pone, Ignacio! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, vamos! ¡Que estamos estrenando el Octopus! Ahí viene. Sí, señor. ¿Quieres comer esto? Sí. ¿Qué? Un poquito. Señores. Sí, mira. Octopus. Sí, señor. Un buen parquico. Un buen parco. Detallica. Venga, vamos a ver. Y son todos los primeros hermanos. Mira, ahí se ve. Venga, que venimos con otro parco. Este es bueno, este es bueno. Mira, mira, va a ver Soto. ¡Otra! 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 ¡André. ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Otra! 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 Ahí se ve. Ahí se ve. Ya platea, ya platea. Sí señor, sí señor, no se me vaya ahí ahora a mí, que la ligamos. Yo seguiré sacando pijos. Pedro está pescando ahí en Marruecos. Marruecos no es que estoy pescando a plomo, Andrés, a plomo. Mira, mira, por ahí viene, por ahí viene. Por ahí viene, por ahí viene. Por ahí viene. Ahí está, otro más o menos. Sí. Otro de los tallajes de hoy. De los que recomiendas, médico, Pedro. Sí, sí señor Pedro. Llevamos la pesquera, el segundo de la juzgada por esta cañica. Y este pescadao. Maestro es maestro. ¡Ay, ay, ay! Mira, tienes da, ¿no? Una guineta, mira, mira, mira. Hostia. La Virgen Pedro. La Virgen. La Virgen. La Virgen. La Virgen. No me pesca el nuevo cao, eh. Mira, a ver. Pues ya habéis visto las capturas. Y en este vídeo yo no saqué ni un colín. Dos picos, un pollo y dos serranos. Así que con esto nos despedimos. Hasta la próxima jornada. Otro día tendré más suerte. Espero que como poco, la misma que mis compañeros. Gracias a todos por pasaros por el canal, por darle un like y esos comentarios que sabéis que me gustan. Y nos vamos a despedir aprovechando el camino a casa. El amigo Soto se pone un volantín de mano al curry y toca un pescaguico. Y nos vamos a despedir. Ahí viene, ahí viene. Esta es la gorreta. Disfrutala. Hola ahí, el flose. El flose. Siempre dicen, siempre que voy yo no pescamos. Siempre que voy yo no pescamos. Mira, mira. Mira, siempre que voy yo no pescamos. ¿Sabes tú? Ya les do ellos. ¡iv ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!